¿Te acuerdas cuando éramos felices, que nada en este mundo nos podía separar? ¿Te acuerdas que nos quisimos tanto, que cada beso nuestro al cielo iba a parar? Más tarde, no sé por qué te fuiste, después por todo el mundo, ni si vas pasando. ¡Ah! Ya no me quiero acordar, si hasta el rezo que es de Dios, me sabe amar. Lograste hundirme hasta el final, y estoy hasta donde ya, ya no se puede. Jugué mi vida y la perdí, maldito sea tu amor, que aún me quieres. Ahora, ¿te atreves a pedirme que pase el trago amargo de mirarnos las caras? No, no se te ocurra volver, porque si te vuelvo a ver, te empanto el alma. Lograste hundirme hasta el final, y estoy hasta donde ya. Ya no se puede. Ya no se puede, jugué en mi vida y la perdí, maldito sea tu amor. Ahora, ¿te atreves a pedirme que pase el trago amargo de mirarnos las caras? No, no se te ocurra volver, porque si te vuelvo a ver, te parto, te parto el alma. No, no se puede. No, no se puede. No, no se puede. No, no se puede. No, no se puede.